Al menos tienes a alguien que te espere en casa. Onur, ¿dónde has estado? Estoy agotado, amor. Yo no soporto a tu hermano. Bueno, a veces los dos son igual de insoportables. ¿Dónde está Dafne? Le debes una disculpa. Lo sé. Está muy molesta. Yo iré a dormir. Ah, Mehmet. Quiero decirte algo. ¿Sobre humus? ¿Ya alquiló una casa? Sí, así es. La casa es linda, pero... Bien. Es perfecto. Entonces podré mutarme con ella.